En un recorrido realizado por el equipo de Anzuate y Noticias por las instituciones públicas y privadas de la zona norte, se observó poca asistencia, mientras que en otros no habían comenzado porque aún se encuentran en reparaciones. Hoy comenzamos con la parte administrativa, estuvimos en presencia del personal docente, administrativo, obrero, pero no así la académica, por las condiciones no están dadas, a recibir los muchachos por las rehabilitaciones que está haciendo la FEDE. Sí, según creo que, por lo que he visto, pienso que a mitad de la semana que viene podría estar listos. ¿Y el llamado a clases entonces sería cuándo? Bueno, no te podría dar una seguridad porque todo depende de los trabajos. Si se culminan a mitad de semana, llamaríamos para el próximo lunes 29, la próxima semana arriba. Mientras tanto, en las unidades educativas Dr. Julio Camejo y Dr. Felipe Guevara Rojas, ubicadas en Barcelona, cumplieron con el llamado, pero con poca asistencia, tanto de alumnos como de personal docente. Creo que estamos ahorita nada más inscribiendo y acomodando todo para arrancar mañana. Por su parte, el gobernador de la entidad, Aristóbulis Turis, señaló que el 67% del alumnado acató el llamado de regreso a clases en Anzuategui. Desde Barcelona, María José Vargas, Anzuategui Notí.